Máquina Mengo de ver vídeos tuyos Roster, tío, tienes que intentar leer lo que escribes antes de mandarlo, eh Te he entendido, pero por poco Por poco no te entiendo, pero te he entendido Let's fucking go Uh, traca ¿Quieres el traca? Voy a caer a Peter People here Pathfinder Joder, no le doy ni una, hermano There is More, I think, no? Yeah, there is one I'm not there, I'm coming He's low He's still low You are not dying All squad down, I'm pro player People here, ay Oh, 100 21 more Boom Ay, no, he's camping I'm on top, he might push me Okay Ay, no me lo puedo creer I'm gonna drop down again Okay, I'm coming to you The other guy is very low too Ultra low here And when I say ultra I say berry And I say pumba Okay, para craftear, amigos Para la escopeta Nos va Bueno, debería hacerme Debería craftearme balas y esas cosas Pero la verdad que no me apetece nada, eh No digan groserías que me regañan Cris, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, el trend del hype level 2 ¿Qué pasa, chicos? El tito Alberto Gracias por ese pedazo de tier 1, tío Bienvenido Gracias por dejarte aquí el dinero En apoyar un canal Bueno, un contenido Que aparte de ser gratuito Lo hago sin ningún tipo de ánimo de lucro Pero que además Tú dices, tío Te apoyo Porque, coño Me gusta lo que haces Hostia, quiero formar parte de la comunidad Y tener mi emblema de dragón, coño Quiero ser un maquidruki Así que muchas gracias, tío Alberto Te lo agradezco un montón de corazón, loco Ah, fuck No angle No angle No angle Fresh There's more there Ooh, purple Fresco Wait, ¿The Eva Takes the stock now? Yes, 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 yes There, resi, here What are you Doing, mother Fuck I have no idea What's happening to the game There's so many new things Parece Parece que no Pero en la Apex Cada season Cambie suficiente Como para que alguien Que no haya jugado Diga, hostia Esto ahora Bueno, también es que Esta season ha cambiado mucho, eh O sea La Eva, por ejemplo Joder Ha cambiado bastante Va más rápida No sé qué La Winman, por ejemplo Que ahora es de De sniper Han habido cambios La Spitfire No sé qué Es algo que dices A ver Si juegas todos los días Igual no lo tienes tan en cuenta Pero Como dejarte de jugar un mes Dos meses Te cambian eso, tío Y tú flipas un poco, eh Yo creo A mí me encanta eso, tío De hecho Antes lo hacían incluso Cada split Cada mitad de season, tío Cambiaban cosas Buffaban mucho cosas Nerfeaban cosas Estaba guay, tío No sé A mí esos cambios me mola ¿Qué? Eh, yes Horizon now Es un poco nerf Porque Puedes destruir Tu ult Con tus nades Tus propios nades ¿Sabes? Sí, eso es tan malo Ah, no tengo Aquí 50 Con el crack ¿Qué? ¿Qué? ¿El otro ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? Joder, no juego Vantage últimamente Y no veas, eh Me está costando Un poquillo Podemos decir, ¿no? Con la ulti Eh, asscrack I'm going to ulti Okay That guy is Very low They're both low Another party One is knocked One is cracked One is cracked Horizon is one You win Oh, he swapped Horizon 30 HP Nice Joder Joder Maribel La mayor coqueta jamás The best coqueta That's a new word In my vocabulary Monkey Coqueta Which one? Coqueta? Yeah, it's like Coqueta This guy looks like he has a craver Voy I'm coming I don't Doesn't one shot anymore, does it? No, no, no If you have a good helmet No 50 Yo antes era bueno con el sniper este Pero ahora ya no Fuck Lol Ah, also the zone is garbage now More damage Close faster Traya, traya Tengo que explicarle a Monkey Todas las novedades de la season, chicos Porque hay muchas trallas Si lo pensáis ¿Por qué no agarró el escudo rojo Que estaba ahí? Por pereza de curármelo Nada más O no me lo tenía que curar Si te refieres al que había ahí Ese no lo he visto Si te refieres al anterior Al de la grade de antes No lo cogí porque me daba pereza curármelo Por no pararme a tirarme 5 segundos una batería Nada, es vagancia pura Pero si había uno ahí Entonces ese no lo he visto Y si, estaba vacío El vacío, ¿no? Claro, es simplemente porque me daba pereza, tío El de la grade Y mira que tengo un montón de bats Pero como estamos en públicas, tío Es como, bah Le doy a la W Paso, tío Oye, yo antes era muy bueno con la ulti de Vantage ¿Por qué estoy fallando, tío? ¿De no jugarla tanto o qué? Si claro, estaba jugando Lo que pasa es que estos últimos días Jugando el nuevo modo No he jugado a Vantage Porque el nuevo modo Como que no me cunde Pero necesito ser bueno con la ulti Porque ahora vamos a hacer un challenge De solo ulti en ranked, tío En ranked de plata, eh Tampoco te calientes Ok, let's go Let's go Echo es tonto no lo siente ¿Qué coño haces ahí, primo? Pero vete ahí What the fuck, man I see them They're down there What can I say I'm coming You're welcome ¿Nerfeo secreto a Vantage? Eh, no Que estoy fallando porque soy malardo Estoy fallando yo porque no le estoy atinando bien Pero porque hoy Ahora ya me va más fluido, eh Es decir Al principio el juego me iba poco fluido, tío No me va fluido como a veces Pero me va mejor que antes Antes es que me iba a 40 FPS Aunque pusiera 300 es mentira Ok, I'm here Boom They're gonna go for the fucking Oh, no And the other one They're jumping together Es que no se asoman tampoco Tranquilito, titán Hostia, me tira la ult del pavo, ¿sabes? Ahora sí que le fallo, es normal Porque es que están ahí que no se les vea penas Pero aún así le he dado Así que estoy contento A ver si pillo un ángulo I'm taking an angle in the right Let me see Vale Vale Just try and hide With that shiny tag on you Opening fire on our prey Tucking an arc star Recharging my shield So that was astro Oh, they're on the roof Yep I can ulti them Vale Alright, fuck it, I'm going One is not burning Launching to a new angle They're both in the low ground I'm going to the door Okay, they were a little bit bad Por eso estaban campeando No se entraban mucho Pipex Pipex Solo un poquito Pipex Como los videos que ve el FES Pipex Ellos estaban jugando a Pipex Es como jugar Apex pero con Pup ¿Entiendes? Con Pup Con cajita Con Oljeando mal Facilito Not too bad Not bad 11 kills, eh Poco broma Me he hecho bastantes tracas, eh E